Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy tenemos una invitada, la señora Margarita López Portillo, esposa de Andrés García, está con nosotros. Quédese porque aquí ya comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios y en estos momentos le doy la bienvenida la señora Margarita. ¿Cómo estás señora Margarita? Bienvenida. Gracias Angélica, aquí en casa. ¿Cómo amaneció don Andrés García el día de hoy? Hoy me dio apaleado, es la realidad, pero ahí va. Vi que publicaron en las redes sociales de don Andrés una fotografía donde está ya con un doctor y puso una lista larga de médicos que lo están atendiendo. Sí, esa foto es el doctor Arancidia, es el neumólogo que lo ve aquí en Acapulco. Y toda esa lista de médicos son médicos que han tenido que ver en, en, que nos han acompañado y llevado de la mano en este proceso de salud de Andrés, ¿verdad? Claro. Margarita, el motivo de poderla tener aquí y entrevistarla es porque vaya que este martes salió una publicación fuertísima en la revista TV Notas en donde están señalando a su hijo Andrés que él es la persona que está dándole sustancias tóxicas a don Andrés García. ¿Qué puede decirnos al respecto, señora Margarita? Que es una absoluta mentira, que ese tipo, yo me imagino que le están dictando un guión, este, ese tipo, eh, en su primera entrevista que dio dijo que había estado una sola vez aquí y está mintiendo y está dictado por las personas que realmente tienen que ver con el hecho de que le hubieran estado proporcionando esas sustancias a Andrés, pero eso lo tendrá que aclarar Andrés mismo en su momento. ¿Quiénes son esas personas, Margarita? Te estoy diciendo que eso lo va, lo va a aclarar Andrés en su momento. El señor José. Pero lo que están diciendo de mi hijo es una, es una mentira. Esta entrevista ha causado mucha polémica, Margarita, porque el señor José Fernando Nolasco, que dice ser el ex asistente o chofer de su hijo, también presume que él había manejado mucho dinero y hay declaraciones muy fuertes en donde señala que lo están sedando con algunas pastillas para que el señor se perturbe, eh, sus pensamientos. Es, son señalamientos muy, pero muy fuertes, Margarita. Así es, y que va a tener que, que sustentarlos, ¿verdad? ¿Cómo le viene? O sea, si el señor, si ese señor, eh, dijo que vino una sola vez a Acapulco, ¿cómo es que, cómo es que se atreve a hacer esa declaración? Él ha visto sus recetas, ha visto sus prescripciones, ha visto lo que ha tomado, es una carece absoluta, absolutamente carece de credibilidad porque está diciendo puras mentiras. Hay otra declaración que esa la hace directamente contra usted en donde asegura que supuestamente usted no permite el acceso de los hijos del, del señor Andrés García porque, eh, dice que ya mandó a personal para que le, le, los balearan. Es, son declaraciones muy fuertes. Así es, y ridículas. Si yo estoy en mi casa, con Andrés en mi casa, ¿qué va a estar la pobre, este, señora que trabaja allá haciendo eso? Son mentiras. Y si sus, si sus hijos se hubieran querido presentar, Andrés, como yo bien lo dije, no siempre estuvo, estaba aquí conmigo. O sea, si realmente les preocupaba su salud, si realmente a Leonardo le preguntó, le preocupaba su salud, ¿por qué no vino, se lo llevó, lo atendió, lo, algo, ¿verdad? Andrés no siempre estuvo conmigo porque Andrés estaba conmigo para curarse de las cosas que hacía el fin de semana en su casa y siempre tenía yo que ir a, 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 este, a recogerlo en un estado de salud de verdad lamentable, pero él pasaba fines de semana allá y todo eso, entonces, y aparte su mamá también luego estaba allá con Andrés, entonces no sé por qué está diciendo esas cosas. Hay una declaración impactante, Margarita. Y este señor, o sea, imagínate lo ridículo que es, ¿cómo se atreve a decir eso? Si solamente estuvo, quién sabe cuándo aquí, yo nunca lo vi aquí en Acapulco, yo lo vi una vez, este, unos minutos en México, entonces, ¿cómo se atreve a hacer una aseveración así? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo dictó? ¿Quién le dijo que dijera todo lo que dijo? Y todavía él lo señala y entre comillas está escrito en la revista, dice, yo llegué a ver que Andrés López Portillo le daba cocaína. Me imagino que un dealer se lo llevaba a la casa de acá. No, pues tiene su imaginación muy, muy desarrollada, ¿verdad? O sea, está diciendo, las personas que le dijeron que dijeran eso están, tienen miedo, porque así lo expresó una de esas personas, que yo diga realmente, una de las personas que le, que mayormente le proporcionaba este, esa sustancia a Andrés. Entonces se están curando en salud, pero eso Andrés lo va a aclarar, no yo, Andrés. Margarita, ¿usted sabe qué personas le daban estas sustancias lóxicas a donantes? Sí, claro, porque yo a una de ellas una vez le dije, fuertemente, ¿no? Que dejara de hacerlo porque pues mi esposo se estaba muriendo por eso, porque tenía cirrosis. Y estas personas y sus hijos lo saben, porque en su momento hablaron conmigo. Claro que sí lo sé. Y ante esta situación, ¿qué piensa hacer, señor Margarita? Porque son señalamientos muy fuertes, muy duros. Pues estamos, estamos analizando eso ya, ya este, ya se verá. O sea, ¿piensan, de alguna manera han contemplado demandar a esta persona por las declaraciones que ha dado? Vamos a, estamos analizando esto, pero sí va a tener repercusiones legales. Me llamó la atención que la miraba usted en la mañana dando una entrevista y decía que usted comentó que quien está detrás de todo esto es Leonardo García. Sí, claro, si él, sí, no tengo ni siquiera que no hay mucho que aclarar. Él presentó a este señor, este señor resulta que antes trabajó con Leonardo. Pues claro, o sea, no hay, es dos más dos, son cuatro, ¿verdad? Él lo presentó ante, ante el, ante un medio de comunicación. También en la revista publicaron esta, estos cheques que salieron de la cuenta del señor, supuestamente, salieron de la. No, no, supuestamente son de la cuenta de mi esposo, sí, claro. O sea, sí son reales esos cheques. Sí, claro, sí, claro. Ahora hay que ver este, qué repercusión tiene, legal, tiene eso, ¿verdad? Y no son cuentas de, no son cuentas de, del castillo ni nada por el estilo, pero como dijo mi esposo en su momento, este, es su dinero y él sabe lo que hace. Esos tres cheques, dice el señor, en mayo me mandaron cambiar tres cheques de la cuenta de don Andrés García, cada uno por medio millón de pesos. Los tres cheques, en teoría, de mayo, son un millón y medio de pesos. Entonces, sí fueron retirados de la cuenta de don Andrés. Sí, claro, esos cheques son reales. Y tienen, entonces, hoy un sentido esos cheques, entiendo que don Andrés y usted, ¿saben para qué ocuparon ese dinero? Sí, pero por supuesto, si los hizo Andrés, claro que sabemos. Es asunto, es asunto de Andrés, claro, no, no tiene nada de malo ni nada de nada. Lo que está mal es que este tipo hubiera tomado fotos y los hubiera exhibido. Es que son documentos confidenciales, señora. Así es, así es, así es. Porque al final hay que tener esta información con mucho cuidado porque se cometen delitos en esta situación. Correcto, correcto, sí. Así es. O sea, usted está tranquila porque sabe que ese dinero tiene un fin y nos podría compartir para qué se retiró. No, eso es asunto solamente de Andrés. Ok. Señora Margarita, ¿en estos momentos usted cómo siente a don Andrés García? ¿Preocupado? ¿Lo han informado de todo esto, de la publicación de la revista? ¿Le está consciente de lo que está? Sí, claro. Por supuesto que está consciente y está enterado. Este, y está molesto y alterado, pero aquí en esta casa la principal preocupación es su bienestar y su salud, contrario a lo que muchas personas digan y contrario a las acciones de personas cercanas o supuestamente cercanas, ¿verdad? Es que lo que queremos es ver bien a don Andrés y estas acciones, pues entiendo que si está enterado quizá lo alteren todavía más. Le molesta, le molesta. Y claro que está enterado porque Andrés no es un bulto nada más que esté ahí y que no se tenga que enterar de las cosas que le competen, ¿verdad? Señora Margarita, el día de ayer entrevisté a Hansel, que él me comparte que es amigo de la familia y él decía que a él no le constaba en dónde había llegado ese dinero, que él sabía nada más lo que usted y don Andrés le han compartido. Y comentaron en el chat muchas preguntas y me hablaban de una mordida y yo decía no entendía porque desconocía a qué se referían de una mordida y la gente comenzó a escribir en el chat en donde una periodista que se llama Monique, que yo la verdad no tengo el gusto de conocerla, pero me enteré por Jorge Carvajal y que ella había dado a conocer en su canal, esta información me pareció muy grave porque hay unas fotografías que publica en donde dice que don Andrés García no le está pasando bien y asegura esta chica, Monique, que el día que fue la fiesta con don Germán Lizárraga, usted, cuando la fiesta se peleó con él y mire, estas son las imágenes que mostraron de heridas de don Andrés García. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, esas fotos, sí, claro, esas fotos las tomó Sandy, la mamá de Leonardo y ella entonces se está filtrando. Ahí está. Ahí está. Exactamente, ella está filtrando esa información y si ella está filtrando esa información que de la historia completa. ¿Qué pasó? No, y no hubo ningún pleito con Andrés tal cual, ni nada relacionado con la fiesta ni nada, pero pregúntenle a Sandy, ella está filtrando esa información. Es que me parece muy grave que de hecho están compartiendo estos datos y dije, bueno, tengo oportunidad de entrevistar y usted sabe que a mí me gusta ser transparente y saber todos los lados de la mano. Yo no sé. ¿No? Yo no sé. Entonces, en este momento. Debería ser una buena periodista de investigación. Oiga, Margarita, el tema es, estos moretones, ¿por qué los tiene don Andrés? Bueno, número uno, Andrés tiene muy bajas sus plaquetas, necesita siempre su, de hecho ahorita necesita una transfusión, si te pones a investigar con la cirrosis, es uno de los, es uno de los efectos de la enfermedad, también la facilidad de moretones, de sangrado, etcétera. Hasta ahí te puedo decir. Todo lo demás, si Sandy filtró esas fotografías, que ella diga la historia y ya luego vemos, ¿no? Ah, porque lo que, lo que están señalando es muy grave, que dicen que usted tuvo una rispidez, se enojó con don Andrés, hubo jaloneos y que le lastimó usted supuestamente la mano a don Andrés y de inmediato él se contactó con la señora Sandy para que lo auxiliara y por ese motivo él, ella se encuentra en, en casa de don Andrés. Ajá, bueno, entrevícenla a ella y que diga la historia completa. O sea, usted. Porque la conoce, ¿eh? Porque la conoce. O sea, que usted se deslinda y está limpiando su imagen diciendo esto no es real. No, no me deslindo. Estoy diciendo que le pregunten a Sandy la historia completa. Y la señora Sandy hasta este momento pues no quiere dar entrevistas, no habla con los medios. No, no, es que ni ella ni Leonardo están dando la cara, pero están filtrando mentiras y fotos y cosas, ¿verdad? Es que estos señalamientos que supuestamente... Ojalá lo hicieran de frente, porque yo estoy hablando de frente. Ojalá lo hicieran de frente. Margarita, es que estas acusaciones son muy, muy fuertes. Entonces, ¿usted procederá legalmente en contra de las personas que están señalando esto sobre usted? Ya veremos qué pasa, ¿no? Porque yo, a mí me gustaría mucho que, que si Sandy filtró esas fotos, que Sandy diga la historia completa. Ok, entonces está dispuesta que incluso... Yo ayer le decía a Hansel, es que cuando una persona te daña tu imagen pública, aquí alguien está mintiendo, Margarita. Gracias. Porque está esta situación y yo sinceramente estoy aquí para informarle al público. Yo desconocía el tema, la verdad. No sabía que estarían con la mordida y que tiene esta mordida en la mano, que supuestamente usted lo hizo. Y también el tema de que estuvo a punto de golpearse más fuerte porque este enfrentamiento con usted se abrió, incluso dicen, la cabeza. Y dije, pues... Sí, es que están, están mezclando y están diciendo toda clase de, de mentiras e historias. Andrés se abrió la cabeza cuando, bueno, lo publicaron en su canal de YouTube, ¿no? Hace unos meses. Sí. Que se cayó él y todo esto, ¿no? Pero no tiene nada que ver que usted lo haya aventado o lo haya golpeado. Sí, Andrés. Sí, claro que no. Yo duermo en mi casa y, y él en la suya todas las veces que eso ha pasado. Ah, hay otra historia entonces, Margarita. Claro, sí, claro. Y que... Ahora yo tengo pruebas de todo y testigo de todo lo que yo pueda decir, de todo. Tiene cómo comprobarlo. Claro. Margarita, me apena mucho que esta situación haya llegado hasta este punto. Así es. Cuando el tema es la salud de mi esposo. ¿Verdad? Porque también han dicho, es que la misma Monique dice que usted no es esposa de don Andrés. Entonces que Sandy es la esposa legítima que se... que legalmente tienen los documentos. Entonces esto también a mí me cayó como agua fría. Dije, pues le voy a preguntar a Margarita porque la... ¿Quién será esa tipa? Porque, y entonces, ¿qué pasó con el matrimonio de Sonia Infante? ¿O por qué se tuvieron que divorciar? ¿Qué pasó con el matrimonio de Maricler Vallejo? ¿Por qué se tuvieron que divorciar? ¿Por qué? ¿Por qué si Sandy era su esposa legítima? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué hasta ahorita están diciendo esas cosas? Etcétera. Yo estoy legalmente casada con Andrés. Y usted tiene obviamente su acta de matrimonio y tiene todo esto en orden. Claro, claro, claro. Pues esto es muy complicado. Están diciendo de todo, de todo, de todas las mentiras y las cosas más ridículas que se les pueda ocurrir. Tan así que, que bueno, no sé quién más filtró que incluso usted le hacía brujería a don Andrés. Es una de las cosas más ridículas que pueda yo. O sea, eso me da hasta risa, ¿verdad? Pero, mire, yo a usted la conozco porque, pues, cuando iba a entrevistar a don Andrés en Acapulco, pues, siempre usted estaba ahí. No tenía el gusto de conocer su casa. Pero, bueno, hay quien dice que entras Hansel, me decía, oye, hay un pasillo. Yo lo desconozco. Entonces, eh. No, no creo que Hansel te haya dicho eso. No, 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 Hansel me dijo que él no, que todo lo que le están diciendo, que están comentando de la brujería, que hay un pasillo, las personas que lo dicen, que hay un pasillo al fondo, que ahí tiene usted todo, que hueso. Me enteré por Hansel ayer que eso, dice, Angélica. Sí, me han acuerdado. No tiene otro. Yo no conozco su casa, Garita, y por eso le pregunto. Porque. Yo soy católica y yo creo en Dios. Entonces, con eso digo todo. Margarita, y ante toda esta polémica y toda esta situación, los problemas se agravan para don Andrés, como bien lo señala, la salud de don Andrés es lo primero. Claro. ¿Qué piensa usted hacer para que apague la llama de todo este incendio? Nada, o sea, nada. Andrés ya ha aclarado cosas, no les ha importado. ¿Verdad? Han seguido la cirrosis, como bien nos dijo una vez. La doctora Otilia Dorantes es una enfermedad incurable y evolutiva. ¿Verdad? Aunado a las complicaciones de salud de Andrés, de lo de su sangre, ahora que tuvo la neumonía, que sí fue algo muy serio, su edad, está débil, estamos tratando de que esté lo mejor posible, pero yo estoy consciente que la cirrosis es una enfermedad evolutiva e incurable, ¿verdad? Habían comentado que también usted señaló que tenía leucemia. Jamás he dicho que tiene leucemia, es que esta gente está estúpida. Jamás, jamás he dicho que tiene leucemia. Lo que Andrés tiene es una condición de su médula espinal, su médula ósea destruye, se me olvida el nombre porque es un nombre medio complicado, pero su médula ósea destruye sus glóbulos rojos. Entonces eso hace que siempre esté con una anemia entremedia y severa. Antes, como Andrés era una persona tan fuerte, su cuerpo se compensaba. Ahorita eso no está sucediendo y por eso más a menudo requiere de transfusión, aparte de que aquí se le inyectan cosas y se le dan medicamentos para tratar de incrementar la producción de sus glóbulos rojos. Margarita, y con respecto a la señora Rosita, que es la... Pero jamás dije que, jamás he dicho que tiene leucemia. No sé de dónde sacan esas tonterías. O esas mentiras. Es que si le sumamos, le sumamos, imagínese, yo me espanté en cuanto vi esto, dije, Dios mío, pues, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué sangra del brazo? ¿Por qué está la señora Sandy ahí con él? Dice que, mire, ¿se acuerda de esta fotografía? Que es la de la cabeza, ahí está. Pues son cosas que sí espantan, Margarita. Claro, claro, y son preocupantes, claro. ¿Qué pasa con hermana Rosita? Que también Rosita está metida en este lío en donde dicen que, según este señor José Fernando Nolasco, supuesto ex asistente de su hijo, que asegura que la señora le dan dinero para que guarde silencio, pareciera que esto es una manipulación por parte de usted y de su hijo. Dice el señor, yo fui dos veces a casa de la señora para firmar documentos y dejarle dinero, pero me dijeron y me dieron las instrucciones de no dejarle nada si no firmaba. Así es, es otra infamia de este señor y otra mentira, ¿verdad? Que está hablando de cosas que desconoce y está diciendo mentiras. Mi cuñada es una de las pocas personas en las que yo todo el tiempo me he apoyado. Ha sido mi paño de lágrimas, ha sido mi, ¿cómo puedo decir? Un sistema de apoyo, ¿verdad? Cuando he batallado mucho con Andrés, porque Andrés es muy necio, es muy cercano Andrés a su hermana y es a quien acudo y ya está el pendiente y etcétera. Y es una infamia. ¿Por qué este señor dará estas declaraciones? Él dice que no le quieren pagar ni liquidarlo, ¿será por eso? La verdad no lo sé. Como te dije, yo lo conocí unos minutos en mi vida y en su primera entrevista dijo que había sido despedido por una cosa y después dijo que había sido por otra. Él trabajó antes con Leonardo y la verdad no sé qué lo mueva, ¿verdad? ¿Qué le dice su hijo? Ya platicó, entiendo, con su hijo. Sí, claro. ¿De todo? ¿Qué le dice su hijo? Bueno, eso no lo puedo revelar. Está molesto, claro, está molesto. Pues sí, debe estar furioso. Por eso le digo que cualquier ser humano, si te están levantando un brazo, pues levantas la mano, pero al final te vas ante las autoridades. ¿Usted estaría dispuesta, Margarita, de irse ante las autoridades, ante toda esta información que la señala? Esto lo estamos evaluando. Y también, por ejemplo, el que usted esté ahí con él, con el enfermero, las enfermeras, ¿estaría dispuesta a hacerle un examen para que vean que el señor no está intoxicado, que está tomando el medicamento que los médicos le dan? ¿O cómo? Porque el que diga usted que tiene todas las pruebas para defenderse, eso también a usted la pone en otro lugar, obviamente. Así es. Yo no tengo por qué darle o hacer exámenes de qué o someter a mi esposo a qué. O sea, en su momento, cualquiera de sus médicos tratantes, hoy me lo decía una de sus, ay, se me cayó mi areca, de una de sus doctoras, ¿no? Ella sabe de las, que sabe la verdad, este, la verdad, ¿no? Entonces, o de todas las mentiras que, que se están diciendo. Sí, porque al final del día, también es este comentario de decir. Mira, simplemente, en las condiciones físicas que estaba Andrés, la edad de Andrés, con una sobredosis, con una cirrosis, con problemas de su sangre, etcétera, y salir adelante y recuperarse de una neumonía, no es, no es cosa fácil. Y ya se recuperó de la neumonía. Claro, claro, claro. Yo eso le comenté al público, porque con usted le, hablé, oiga, ¿cómo sigue don Andrés? Y me dijo, ya, ya, adiós neumonía. Dije, muy buena noticia. Compartí al público. Claro, y después, tiene esta noticia de TV Notas, dije, bueno, pues no hay manera, y no, no, este, no nos dejan tranquilos, ahí está él, se está reflejando en el vidrio, este, es el enfermero. Ah, saludos al enfermero, ahí algo. Saludos al enfermero, Jafet se llama, este, eh, y no nos dejan tranquilos, o sea, yo lo que quiero es, Andrés hace rarito, iba a hacer la entrevista allá afuera, me dice, no, no me dejes solo, este, ok, aquí me, aquí la estoy haciendo al lado de la cama, eh, y lo que él quiere es que esté acostadita en la cama, dándole la manita y viendo la tele, realmente, ¿no? Eh, no es cosa fácil, no es cosa fácil estar, eh, atendiendo, pues esta situación, ¿no? Y, y aparte tener que estarme ocupando de, o preocupándome, o, este, enojándome por, por esta clase de cosas, ¿verdad? tan fácil que hubiera sido que hubieran venido y tocar la puerta y venir a verlo, en su momento, ¿verdad? cosa que no hicieron, contrario a lo que, a lo que han, a lo que han expresado, porque es mentira también. eh, obviamente, si tocan la puerta, usted les abre la puerta, ¿no? Entiendo. Les hubiera abierto la puerta, sí, les hubiera abierto la puerta. ¿Ahorita ya no? ¿No le abrirían? No, porque Andrés no, no, ya dijo que no le interesa. O sea, si van ahorita, le toca la puerta a Leonardo, a Andrés, o a Andreita, no les abre la puerta. Yo creo que, tendría, en su momento, y dado el caso, preguntarle a mi esposo, ¿qué quiere que yo haga? Tal cual. Y, y él decide, ¿qué, qué pasa entonces? Espérame tantito, ¿qué, qué pasa mi mamá? El que armó este pedo es Leonardo. Así es, dice, dice que está diciendo que el que armó este pedo es Leonardo. Es que me están preguntando si en este momento vinieran tus hijos a tocar la puerta, ¿qué harían? De primera instancia, yo decía, no les hablaría, ¿por qué? no, 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 está diciendo cosas feas de Leonardo. Pero luego, mi amor, mejor, es como un micrófono. Ajá, para escucharlo, porque no, no lo escuchamos. Ahí ya, bueno, estamos en vivo. ¿Qué estás diciendo? Nada, tú sigue hablando, ¿no? No, 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 aquí, yo me voy a heredar de Margarita, mi hermana Rosita, y antes, ¿qué es tu hermano? ¿Por qué? Porque tú, tú tienes oportunas, porque soy hermana, porque el hombre que tiene, y no el que no tiene, esa es mi madre, pensé, y ya no la cambia. porque todos, 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 todos. Medioista. Sí, claro, el señor está, está con su idea, y pues, sabemos que tiene su carácter, y ahorita, Margarita, que él está ahí, no, no le causará también más tema, el que escuche, que la estoy entrevistando, y que se altere, a mí ya. no está escuchando, no, no está escuchando nada, no ves que tengo esto, pero está escuchando lo que yo estoy contestando, entonces, ahorita me di cuenta que estaba hablando, y no oía yo lo que me estaba, pensé que me estaba preguntando otra cosa, entonces, me estaba diciendo, Leonardo, es que es el que está ordiando esto. Qué fuerte, Margarita, porque al final del día, este, hagamos un ejemplo, toca la puerta, Leonardo, y es, permíteme, déjame hablar con tu papá, para ver si te recibe, ¿no? Le preguntaría yo, Andrés, como cualquier persona que viene a tocar a mi puerta, primero me preguntan, ¿verdad? No, no se deja entrar a nadie, a nadie. Primero me preguntan, y ya yo digo, si sí o no. Margarita. Y esto no es de ahorita, eh, he sido así, se los puedes preguntar, a mis hermanos, nadie puede venir a mi casa sin ser invitado, o sin ser anunciado previamente. ¿Hasta su propia familia, Margarita? Claro, yo soy así, yo soy así, ¿qué tal que estoy en pijama, que no tengo ganas, que estoy, que no soy preparada para recibir gente, prefiero así. Bueno, de manera educada, uno tiene que avisar, oiga, sí, claro, y te ir a visitar, lo correcto. Imagínate que te llegan a tocar ahí, cualquier amiga, amigo, familia en tu casa, no, o sea, tiene uno que anunciar. Exacto, en eso, y digo, también se comenta, yo no tengo el gusto de conocerla a usted, Margarita, de cómo es de carácter, pero me han dicho que usted tiene un carácter también, fuertísimo, que si a alguien, algo no le gusta, también explota, eso es verdad. Sí, este, yo creo que por eso, hemos estado junto tanto tiempo, Andrés y yo. Oiga, Margarita, y ahorita que usted, está, en medio de toda esta turbulencia, ¿ha considerado cómo limpiar su imagen pública? Porque también uno tiene honra, tiene dignidad, y si te están manchando, pues, haces hasta lo imposible porque salga la verdad. Usted, mira, las personas que me conocen, saben cómo soy, tengo todo su apoyo, no lo expresan en las redes sociales, yo por eso no uso ninguna red social. Sí. Este, y es lo que me, lo que me interesa, ¿verdad? Y yo creo que, que Dios pone todo en su lugar, y yo creo que así va a ser. Margarita, usted, con todo el respeto, se lo quiero preguntar, en estos momentos tan delicados, de salud del señor Andrés, el que me ha dicho, me quiere tener de la mano todo el tiempo, el que le, peíname porque quiero salir, el que, pide un apapacho, ¿ha hablado con don Andrés García, sobre la muerte? Ese tema tan rudo, que nos podemos ir cualquiera, y no importa si tienes ochenta y uno, veinte, si acabas de nacer, lo que, lo más difícil es nacer, todos nos vamos a ir, ¿cuándo, cómo, a qué hora? No lo sabemos. Pero esos temas que luego son muy complicados, en hablarlo entre esposos, entre padres, entre abuelos, ¿ustedes han hablado de ese tema? Mira, el otro día, no sé quién vio que en la televisión había fallecido, y expresó, dice, ya nos estamos muriendo todos, le dije a Andrés, desde que nacemos, todos empezamos a morir, todos vamos a morir, y así, la vida, ¿no? Dice, tienes razón, cuando él estuvo tan grave, cuando él estuvo tan grave, este, si hubo un momento que le pregunté, porque como, te repito, yo soy católica, en mi familia tenemos ciertas costumbres, si le traía un sacerdote, le digo, para que platique con él, te aplique los santos óleos, son unos acejitos, me mandó al carajo, así de, ya sabes, con la mano de, así, así, entonces, lo que yo hacía, yo tengo agua bendita, espérame que me, espérame tantito, sí, no, estoy en vivo, mi amor, a ver, dame un segundito, sí, claro, estamos, todo esto, lo saca, el miserable, es de Leonardo, que nunca ha pagado, ni un café, así, yo lo sé, mi amor, pero yo no lo puedo hacer, sí, se me va la onda, o sea, nunca ha pagado, le dijeron que ha dado, un café, y, y no, no venía, aquí, donde no tenía que comer, así, así, decidilo, sí, mi amor, entonces, todo esto, hace que reacciones, de esa manera, porque, porque eres, y ha sido, toda su vida, un cretino, un cretino, sí, mi amor, después tú declararás, ahorita yo no puedo, no quiero decir eso, ok, perdón, es que me está diciendo cosas, que para que te diga, pero yo realmente no, no quiero repetir eso, pues alcanzamos a escuchar, dice que es un cretino, Leonardo, y lo que está comentando, es muy fuerte, Margarita, y yo le agradezco, que en estos momentos, de tensión, de salud, de que, nos permita hablar, en este momento, mira, te termino de decir, yo le estaba poniendo, agua bendita, porque él no, porque él estuvo, muy muy grave, por eso, Rosita, mi cuñada, como Leonardo, le dijo que iba a venir, a Acapulco a verlo, le dijo, cuando vayas a ver a tu papá, ve solo, ¿verdad? Porque era una cuestión, de venirse a despedir, de su papá, ¿verdad? Y este, pero gracias a Dios, Andrés salió adelante, y está, está recuperado, está comiendo mejor, el menú que le dio la nutrióloga, le ha cantado, este, ya se está subiendo algo de peso, está débil, porque es una situación, compleja y delicada, ¿no? Pero, hablabas de la muerte, no, no hablamos mucho, él me dice, él me ha dicho así, no en el sentido, ¿qué te diré? Como trágico, ¿no? Él quiere, me ha dicho que quiere quedar con sus cenizas, este, me ha dado instrucciones, me ha dicho a veces, nena, a veces le decía yo que me sentía como en una escena, esa escena del padrino, donde ya está retirado Vito Corleone, y está donde cosechan jitomates, y ya Michael es el jefe, que don Vito le da instrucciones, 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 para cuando él ya no esté, sí, haz de cuenta, uf, haz de cuenta, así, o sea, usted, usted ya tiene las instrucciones, Margarita, sí, sí, me dice de cosas que me tengo que cuidar, haz de cuenta, escena del padrino, Dios, sí, pero yo, hay algo que quiero decir, y que quiero agradecerle, a María Sorte, sí, porque ella me dio una oración, muy bonita, para ayudarle a Andrés, entonces, yo también pensé que me iba a mandar al carajo, porque le dije, mira, me dio esta oración María, para esto, lo otro, y para que la recemos en la noche, y la tenemos que decir en voz alta, y entonces, todas las noches, como niño bueno, le digo, vamos a decir nuestra oración, dice, ok, entonces, yo la voy repitiendo, y él la repite en voz alta, y eso me hace muy feliz. Margarita, hay muchos comentarios, de todo tipo, a favor, en contra, hay uno muy, muy fuerte, y sé que usted, con el carácter que tiene, responde, Alma Marcela Gozo, dice, cremación, que conviene para que no le hagan autopsia, imagínese nada más. Es que es muy ignorante, las personas, ¿verdad? Te pueden cremar, y haberte hecho la autopsia, previamente. Sí, usted, digo, ese tema ya es muy privado, ustedes sabrán. Claro, claro, que ellos hagan con sus, con sus parientes, lo que quieran. Yo ya tengo instrucciones que hacer con mi esposo. Hay otras personas, como Adrián Mazo, dice, ¿por qué todas las personas que critican a la señora Margarita, no van y ayudan a la señora? Así es, yo tengo, Hansel Sara, te vio mi WhatsApp, de una conversación con Leonardo, y este, donde concluye, que le digo que no me parece que, que, esté sugeriendo de internar a Andrés, cuando él nunca ha venido aquí a, a cuidarlo, a, o a atenderlo, lo que sea, ¿verdad? Que mejor, ahí lo deje, y yo me seguiré, a, haciendo cargo de él, porque eso no va a pasar, Andrés, va a pasar, hasta el último de sus días, así pase, el tiempo que pase, va a estar, en su casa, en su cama, o sea, en mi casa, en mi cama, conmigo, acompañado, y como te digo, tengo pruebas de todo. Margarita, le agradezco su tiempo, y ojalá, que, la justicia sea justa, y si usted, es libre, de cualquier situación, hágalo valer, ahí están las autoridades, denuncie, hágalo. Mira, como, mi cuñada me dijo, y me lo ha repetido, en varias ocasiones, sus hijas también, este, las personas que a mí me interesa, que sepan la verdad, la conocen. Sí. ¿Verdad? Porque sus primas, le han hablado a Leonardo, no les contesta, le han escrito por WhatsApp, privadamente, no les contesta. ¿Verdad? Y también. las personas que a mí me interesa, saben la verdad, y Dios. Y también, es importante saber, Margarita, que si, Leonardo García, la señora Sandy, y Roberto Palazuelos, que son los que han estado, en contacto, con los medios de comunicación, dicen tener verdad, y que usted es culpable, de todo lo que, se señala, pues también están, en su derecho, de denunciar, o sea, aquí la básica, es de. A mí no me gustaría, que pusieras a Roberto, en la misma cazuela, porque, para ser justos, Roberto, en este caso, lo único que hizo, fue poner ahí, un comentario, en Instagram, desafortunado, y hasta ahí, realmente no, no se ha metido, no, para nada. Entonces, lo quitamos de la canasta, y es así, por un lado, Margarita Portillo, y su hijo, y por otro lado, la señora Sandy, con Leonardo, si usted, es responsable, y es culpable, que ellos la demanden, y si es al revés, usted demandarlo, porque al final, se litiga, en los tribunales, Margarita, y estas acusaciones, son muy fuertes. Mira, desgraciadamente, como te dije, ellos no han dado la cara, no se han puesto, en la revista, a decir, han mandado a otras personas, ¿verdad? Pero, yo sí tengo pruebas, de otras cosas, y todo esto, se va a aclarar, lo va a aclarar Andrés, pues ojalá, primero se componga, el señor Andrés, que aquí, me abrazo con cariño. Porque mira, todo esto empezó, con el desplegado, de Leonardo, que, bien hubiera sido, si estuvo en Acapulco, venir, y venir a saludar, a su papá, y nada de esto, hubiera pasado, y donde decía, que le preocupaba, la salud de su papá, ¿verdad? No ha hecho nada, nunca hizo nada, este, para remediar eso, y lejos de eso, después empezó, con esa entrevista, que dio con el tipo este, a decir, que le preocupaba mucho, dónde estaba el dinero, ya le dijo a Andrés, que qué le importaba, que era su dinero, y sus cosas, Leonardo no ha entendido, y ahora sigue, con esta campaña, de mentiras e infamias, ¿verdad? su papá, su papá, en su momento, va a aclarar, un par de cositas, ok, Margarita, pues seguiré al pendiente, de la información, y aquí en esta historia, alguien miente, y que la verdad, salga a la luz, gracias por su equipo, Margarita, y un abrazo, con mucho cariño, gracias Angélica, suerte, muchas gracias, hasta la próxima, hasta luego, bye, gracias a todos, por conectarse, yo soy Angélica Palacios, nos escuchamos, y nos vemos, en la siguiente emisión, aquí en mi canal. Gracias por sintonizarnos, en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros, callan, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!